Hasta la Comisión Permanente de los Derechos Humanos llegó el conductor del movimiento campesino, Werner Noguera, a denunciar que estuvo detenido por la Policía Nacional el pasado jueves, quienes también le tienen retenido el vehículo que conducía y sus documentos. Los oficiales nos detuvieron, nos comenzaron a tomar fotos, nos tomaron fotos a los documentos, en el microbuje iba manejando, íbamos tres personas del movimiento y les ordenaron que se bajaran y que solo me dejaran a mí, me comenzaron a tomar fotos con el vehículo y luego se me montaron dos oficiales y uno de los oficiales me dijo que continuara, que siguiera la patrulla y con destino hasta el depósito vehicular y ahí me vinieran haciendo mención a quién le trabajaba yo, que cuánto me pagaban, de ahí me quitaron mis documentos, mi licencia de conducir, me entregaron la orden de ocupación, les exigí que por lo menos me eran una boleta, pero sin embargo ellos me dijeron que orden de arriba, que nos quitaran todos los documentos y que el vehículo quedaba retenido. El vehículo quedó retenido, hoy pues nos dirigimos a la YAC Delgado y no tuvimos éxito en el reclamo del vehículo y los documentos, igual quedan retenidos siempre en la YAC Delgado. Golieron, fuimos a tránsito ahí mismo en la YAC Delgado, fuimos a la jefatura, fuimos a la comandancia, todo lo que dicen ellos, toda la área. Al final nos dijeron que esa era orden superior de Vladimir Cerda y que solamente era con el personal. Lo que exigimos en este momento es que regresen la buseta, es una buseta que está, de hecho, legal, todos sus documentos, no tienen por qué ocuparla, como pueden ver, el documento claramente, nada más, pues, lo que intentan es robarse, la verdad, tantos bienes que han confiscado de esa manera y por supuesto que también no es la excepción las violaciones de derechos humanos que una vez más siguen cometiendo. CPDH afirma que dará acompañamiento a la denuncia. Vamos a solicitar recursos de exhibición personal por amenazas de detención, es evidente que los ciudadanos podrían estar en ese riesgo y vamos a recurrir a través de un recurso, de una acción de revisión, verdad, o una apelación, veremos que cabe, en contra de la jefa de tránsito nacional, que en este caso es la comisionada general Vilma. Noticias 12, Darlen Tellez.